Dime por qué la luz que se encendió en juego Se ha convertido en fuego y yo presiento que no sientes mi amor Dime por qué quiero escuchar tu voz y yo Por más que quiera amarte, lo entregarás tu amor Dime por qué me besas y te vas Dime por qué no admito si está mal Dime por qué no puedo controlar sentir en mí que te amo Dime por qué alimentas la ilusión Dime por qué robas mi corazón Dime por qué quieres tener mi alma si no te hago falta No, 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 no Dime por qué no puedes ver que te amo Dime por qué te tardas en darme una señal Dime por qué no buscas verme a diario Dime por qué me besas y te vas Dime por qué no admito si está mal Dime por qué no puedo controlar sentir en mí que te amo Dime por qué no puedo controlar sentir en mí que te amo Dime por qué alimentas la ilusión Dime por qué robas mi corazón Dime por qué quieres tener mi alma si no te hago falta Dime por qué quieres tener mi alma si no te hago falta Dime por qué quieres tener mi alma si no te hago falta Dime por qué quieres tener mi alma si no te hago falta Dime por qué quieres tener mi alma si no te hago falta Dime por qué quieres tener mi alma si no te hago falta Dime por qué quieres tener mi alma si no te hago falta Dime por qué, dime por qué no construimos una historia más sin final Dime por qué me besas y te vas, dime por qué lo admito si está mal Dime por qué no puedo controlar, sentir en mí que te amo Dime por qué alimentas la ilusión, dime por qué robas mi corazón Dime por qué quieres tener mi alma si no te hago falta para vivir Y es que ahora me hace falta Para vivir Para vivir Dime por qué me hace falta para vivir